¿Te puedo pedir una última cosa? Sí, claro. Cuando te acuerdes bien. ¿Vas a tenerlo? ¿Sí? ¿Por qué hiciste eso? No sé, me salió. Perdón, perdón, perdón. Ya, ya, ya me voy. Quiero seguir mirándome. Ya. Va, eh, en uno... Se... no... en japonés, ¿no? Se... no... Se... no... Pati... No, no, no te lo había dicho, pero... Qué lindo te queda esa... Esa casaquita así... Y en clásica... ¿De verdad? ¿Te puedo pedir una última cosa? Sí, claro. Cuando te acuerdes de mí... Que sea de todos los momentos buenos que hemos pasado... ¿Vale? ¡Vale! 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 ¡Vale!